Muy buenos días para todos. En nombre de Comisión Directiva y de toda la familia del CET, les quiero dar la bienvenida a toda esta gente que nos está acompañando hoy en el cumpleaños número 25 de la institución. 25 años que un grupo de pioneras muy visionarias, muy pequeño, junto a un grupo de madres y concurrentes, comenzaron este camino. Comenzaron en una institución que gentilmente le prestó sus instalaciones y luego de mucha lucha, mucho trabajo, lograron atener lo que casi está a mi espalda. Mucho sacrificio, mucho pasó de por medio. Además de eso, de tratar de brindarle a todos los concurrentes la mejor de las atenciones. Muchísima gente también detrás de todo esto, trabajó, colaboró, para que todo esto sea posible. Si me pondría en numerarlo, estaríamos todas las tardes y creo que nos va a agarrar la lluvia. Esperemos que no. Pero bueno, es el agradecimiento a toda, a toda esa gente que de una forma u otra colaboró con el CET para que siga a hacer lo que en este momento hoy es. Yo simplemente no me quiero extender más, pero sí quiero dejarles que les cuente un poco todo este camino a la gente que en realidad lo hizo. Lo caminó desde el primer paso. Por eso a toda la gente que colaboró y sigue colaborando, muchas y muchísimas gracias. Y que pasen un hermoso día junto a la gran familia del CET. Bueno, a mí me tocó la difícil tarea de tratar de identificar a todas las personas que a lo largo de todos estos años pasaron por el CET y las que aún estamos. Y bueno, para poder hacer el isólogo que nos identifique, desde el taller de psicología a cargo de Camila Batalla y con los concurrentes, encuestaron a todas las personas cercanas al CET para que nos cuenten con una palabra, con un color y con una forma, qué es el CET para ellos, qué fue el CET para ellos. Y con ese relevamiento de datos tuvimos que hacer el isólogo. Por supuesto que la forma más elegida para todos fue un corazón. No es muy difícil. Entonces hicimos, bueno, con las letras y los colores que más habían sido elegidos, hicimos este isólogo, que las letras del CET forman un corazón. Y los colores son los que más representaban en la trayectoria de las personas en el CET. Nada más que eso, ¿no? Gracias. 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 Gracias.